Hola que tal el compi y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy estamos de nuevo aquí ya preparados hemos subido un par de niveles pues para enfrentarnos con la que nos va a funar otra vez creo yo pero esta vez vamos a utilizar la técnica de siempre que es la técnica de sacrificar un pokémon para revivir a los demás no dejar que se mueran todos y luego empezar a revivir no entonces bueno vamos a ver qué tal nos va esta vez ahí vamos de nuevo chavales lo conseguiremos esta vez no vamos a ver nuestro lux rey pues esta vez encabeza el equipo va a utilizar un buen bueno voy a utilizar un propio cambio le saco más o menos voy a utilizar inferna y tiene cuatro lanzallamas pero creo que tenemos un éter máximo pero no quisiera usarlo hasta que no vea que puedo ganar lo que estoy a punto de ganarle o alguna cosa de eso esto nos hace daño joder con la payita ya me acordaba joder con la payita ya me acordaba oh oh bueno inferna y debilitado vale quien aguanta esto vamos a vamos a utilizar otra vez al lux rey luz rey si creo que me aguanté un bola sombra o cualquier otra cosa y así de momento tendríamos ya el revivir de inferna y lo tendríamos ya pues resucitado y con mitad de pv vale no espera voy a echarle a hacer un chispazo a ver con esto lo debería de cargar ya eh vale bien fuera y recuperamos un poco de ps con cacabel concha no son muchos pero bueno algo es vale gastropom cambiar pokemon aquí es la entrada de trope de trope es tipo volador por lo que no le va a afectar ningún ataque tipo tierra que pueda lanzar y pues somos tipo planta vamos a utilizar llov hoja bien buen taponazo vale me bajó yo lo sé pero ya son dos menos que tiene lux rey sube y tropius sube miliotic cambiar pokemon creo que la otra vez con el chispazo del lux rey nos lo cargamos no si no recuerdo mal vamos a ver mmm no cayó pero bueno nos recuperamos un poco con cascabel concha a ver que nos hace escaldar no me queme bueno se quema el suelo con la llama esfera es que al principio me quedé como que coño que va a pasar pero vale ya lo entendí chispazo y fuera miliotic ya tenemos tres derrotados quedan otros tres quedan los más chungos bien vamos a cambiar vamos a cambiar y y ojo aquí ojo aquí voy a utilizar a internet en teoría con un lanzallamas no sé si me la otra vez me lo cargué o no pero vamos a ver vamos uy falta poquito bueno no se puede todo en este mundo Vamos a utilizar hasta Raptor Porque ahora me basa Bueno, no sé si hará Un restaurar todo Puede que sí Porque creo que no lo ha hecho Porque no le he dado tiempo a ninguno de los otros Pokémon Exacto Voy a utilizar Golpe Aéreo Porque luego me sacará seguramente A Lucario Polinesios, quedó con un poco el punto Tóxico, me envenenó Puñetas Otro restaurar todo, muy bien Usa todo lo que tú quieras, mi hombre Claro que sí Bien Bueno, sacó veneno Perfecto Y Otro golpe Aéreo Porque no me fui una mierda de la tía esta Dios Casi me peta ahí Punto tóxico Bueno, me envenenó El tema es que yo quería hacer una cosa Pero ahora no me va a salir Bueno Lucario Es que ¿Sabes qué pasa? Que yo quería haberle hecho Pero claro, la tenía el tóxico Voy a ser más lenta Y era más lenta de por sí Entonces Creo que voy a utilizar Atropio Aquí hay que sacrificar algo Vamos a la bolsa Vamos a Restaurar todo Que solo me quedan dos Por cierto No sé si aprovechar y Revivir A Infermate Es que con cualquier cosa Me lo va a funar O sea Que Increíble Bueno Está Raptor Vamos a ver Tenemos la garra rápida Pero eso no significa Que vayamos a atacar primero Si me tiene el foco interno Entonces no No le hace Nada De bajarle el ataque Yo soy nivel 66 El 63 Pero no sé Atacó primero él No sé si aguantaré No Es que así empieza Y terminamos mal Es que claro La carga toxica Y el toxico Yo no le va a hacer No se le va a hacer nada Entonces es que no sé Que usar Plus Ray Es que claro Luego queda el gancho Entonces Esto pinta muy mal Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Si con esto Un tank Podemos ir reviviendo A los demás Es que aquí en revivo Es que claro No me da chance A hacer nada Porque ataca El primero Es que de un golpe De un hit Este lucario Está maldito No se lo voy a voltar Nada, nada Me funo Me funo No puedo No puedo Tengo que cambiar El equipo No sé El lucro Íbamos bien Ya lo viste Íbamos bien Pero Pulso dragón Ahora Porque le sale del ojo Flat se la aguantó Es que da igual O sea Lo que haga Me va Me va a funar ¿No? Entonces Necesitamos Otro tipo De estrategia Vamos A cerrar Entramos de nuevo A ver Guardé antes No Ella está Vamos a ver Si de otra manera Podemos hacerlo Vamos a ver Guardé justo antes El combate de Cintia Que Yo qué sé Es que Yo creo que Ni subiendo de nivel Los Pokémon Tengo algunos carámelos Raros Y yo creo que Justo aquí No me deja cambiar A ningún Pokémon De la caja Ni siquiera he probado eso Pero no creo Que me deje cambiar A ningún Pokémon De la caja Estando dentro De la liga Creo Vamos a ver A ver Luxray Usamos Autocambio Tal Vamos a ver Ya que esto es Solo una vez Es que no No tenemos tampoco opción Vamos a ver El tema Este Había una MT Que podía aprender Tropiu Que era Mira Vamos a ver Es que claro Demolición Tal El tema El tema es La velocidad Hablas de acero Este es un ataque Tipo acero No Yo tengo un ataque Tipo Es que volador Tampoco le hace Punta pie Punta pie Punta pie Ataque rápido Dirigido a los pies Que puede hacer perder La velocidad Podemos usar esto Con infernet Y si es que Buscamos ataques Que puedan Sacar los primeros Sacamos el ultra puño Le ponemos punta pie Algo que vaya primero Que tenga prioridad Para poder Porque es que Como se chete Olvídate Y tenemos que tener Al Starraktor de primera Porque supuestamente Se sube el ataque El Lucario Se sube el ataque Y después ya empieza a lanzar Bolas y Kamehameha De golpe Entonces Necesitamos Otra cosa Un golpe aéreo A ver Ya lo tiene Esta Raptor Pero por ejemplo Si a Tropius Le pongo uno A lo mejor Me puede servir Para otro Para otra ocasión Entonces Vamos a ver La adaptación Esta del culo Y ya Vale Y otra cosa Que se me ha ocurrido Es Es A ver Pokémon Inferno Tiene esto Para ser crítico Pero ahora mismo No me va a valer Entonces Por ejemplo La cinta Focus Para no caer De primera Y vamos a ver Lo que tengo por aquí De Caramelos De Caramelos Raros Para subirlos A ver Era aquí O era Aquí Tengo 13 Vamos a ver Esta Raptor Está abajo Frozen Está abajo Tropius Ni te cuento No sé A ver Vamos a subir Hasta Raptor Porque Yo creo que Este Raptor Tiene posibilidades A ver No le voy a meter Los 13 Caramelos A él Pero Creo que también Compartiré Con Inferno Intentaré Subir al 70 Envite Inneo Sustituir Un movimiento A ver Aunque sí Vale Pero hago Bastante Pupa Voy a sacar Arañazo Que no lo uso Y le pongo El Invite Inneo Bien Luchito ¿De cuántas Caramelos Quieres usar? Dos Nivel 70 Perfecto Caramelos Raro Usar Este Dos 70 Y No tengo No tengo ni idea De si Usarlo Si merece La pena Usarlo Con Stuntank Para que aguante Algo más Por lo menos Y me dé chance A Es que tampoco Tengo opciones Si os digo La verdad Creo que voy a Ponerle Dos A Stuntank Y creo que Le voy a poner Estos Tres A Floatzel Para que tenga Más vida Vamos a ponerle Más vida A Starraptor No Vale Ah Espérate Esto es Potencia Potencia Los PS De base De un Pokémon Para saber No sirve Inferno Tampoco Para tomar Por culo Incluso Incluso En esta ocasión Podríamos Coger Pero es que Nos mata De golpe Tengo dos Vaya Sidra Pero es que Nos revienta De golpe Pero por ejemplo Si le podemos Dar una Vaya Sidra A Starraptor Tiene la La garra Rápida Pero no me ha Funcionado En todo este Tiempo Así que Y Vamos a ver Vamos a ver Con estos cambios Si podemos Con Cynthia Porque es que Me está tocando Ya las narices Y le voy a meter Aquí un Pokémon De nivel 100 Y se va a cagar Por las patas Para abajo ¿Sabes? Que no sé Que Pokémon tengo De nivel 100 Creo que es un Feligator ¿Qué tal todo? Muy mal Y es la tercera vez Que te reto ¿Sabes? Me tienes hasta Las narices Vamos a ver Si vamos Más o menos bien Como El principio De la vez anterior Pero lo dudo No sé No sé No fui convencida Nada convencida La otra vez fue bien O sea Sacamos 3 Llegó el puñetero Lucario Y nos mandó Todos a la mierda Presión La que me Tengo yo encima Ya A ver Con esto hicimos Un Volteocamp Yo creo que fue Y creo que le sacamos A Inferno Vamos a poner Que lo sellamos Su valla Uy Hizo lo mismo Que la otra vez Me lo mató Con el psíquico Pero bueno No importa Vamos a utilizar A A Luz Rey Y creo que le hicimos Chispazo Y al final Nos lo cargamos No recuerdo bien Exacto Eso fue lo que pasó Precisamente Gastrodon Cambiamos Pusimos Atropio Lo hicimos Yo de hoja Lo reventamos De un hit Vamos a ver Esta vez Que acontecimientos Pueden cambiar En Matrix Matrix Para los que somos Españoles Que me evita El ataque Hijo de Eso es lo que Te puede pasar ¿Sabes? Luz Rey Subió Luz Rey A nivel 75 Y este también A 63 Milioti Cambiar de Pokémon Pero no voy a cambiar De Pokémon Necesito Necesito A Inferno En su máximo Splendor Así que Un revivir Muy bien A tomar Capoculo Quémate tú Solo Muy bien Y Luxray Con Chispazo Antes No lo matamos Pero ahora Se ha quemado Entonces Ahora no sé Vamos a ver No No lo matamos Escaldar Chispazo Chispazo Y ya está Ya cayó Bien Creo que voy a hacer Algo Creo que voy a hacer Algo Que no sé Si funcionará O no Pero bueno Bien Ah no Bueno Cambiar Pokémon Vamos 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 a usar A Vamos a usar A Inferno Con Roserades Con el que usaba Restaurar Todo Creo Y si yo uso Un restaurar Todo Intentare Yo también Usar Uno O una Poción Máxima A ver Oh Buenísima Un momentazo Vamos a ver En teoría Se tiene que Unfar Primero Entonces Voy a intentar Un envite Ine Ataco Primero Reviento Lucario Perfectísimo Bien 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 Estoy jodido Pero Pero bien Muy bien Queda Un puto Pokémon Y yo tengo Los seis Bueno Creo que Tropio está Petado No sé Si podría Hacer algo Con Inferno Voy a utilizar Un puntapié Porque le puede Bajar la defensa Creo que era Ah Terremoto Olvídate Ese es el tema Que ahora empezamos a usar Terremoto Como un puto loco Eh Vamos a utilizar Hasta Raptor Nivel 70 Le baja El ataque Abocajarros Pájaro 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 Vamos a utilizar Pájaro Pájaro Si podemos Usada Enza Espada Se ufa Vamos a sacar Nuestro Fénix Que llevamos Dentro Se me tiene Peltozca Tengo su tía Y vamos a usar Una bocajaro A ver ahora Que pasa Garra dragón Nos mete un ostión Ni tiempo A usar más nada Muy bien Floatzel A ti te va a dar tiempo De hacer algo Mi niño O mejor Ya vamos Intentando Resucitar Los demás Terremoto No Olvídate Uff A ver Vamos a usar A Stuttank Vamos A la bolsa Revivir Voy a revivir A tropio Que también Tiene el tema De Lo de Volar Dios Es que me meto Unas Pudas Yoy Es que es imposible Sobrevivir Igores Puya nociva Sabe con lo que darme Sabe con lo que darme Solo tengo Solo tengo A Luxray ¿Qué hago con este Carrecho Tío? Es que es un Capullo Porque Me usa Terremoto Cuando Tal Luego me usa Capulla nociva Y su Puñetera Madre Terremoto Con Luxray A ver ¿Qué hago yo? Nada Y es que si voy A ir así Voy a estar Joder Que habíamos Matado Al Aquel Tío Bajamos Más El ataque Eso es bueno Comemos Nuestra Vaya Sidra Pero Nos va a reventar Ahora Con cualquier Mariconada Que nos haga Uh Espérate Que se ha Agufado Y yo Le voy a Tirar A un Cajarro Y no Le hago Una puta Mierro Bueno Le hice Un Fisquito Nada Más No No me lo estoy Pasando bien No es nada Divertido ¿Eh? Que me Tiene Ata 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 Como se Dicen En otros País No Mames Güey Y eso Que tenía Otra Que ello Para curarme Yo O sea Para Atacar Yo Las Narices Que encima Va y se cura Con lo bien Que iba Tío Que Es que No tengo Ningún Pokémon Que me Pueda Resistir Un Terremoto Porque Es que Ni los Voladores Porque Me Usaron La Puya Nociva Esa De Los Huevos Me Me Fastidia Porque Es como Que Él Sabe Que Pokémon Saco Cada Vez La Ia Sabe Que Pokémon Saco Cada Vez Joder Yo quiero Atalar Un Flame Me Bajo El Ataque Vale Vale A la Verga Un Golpe Crítico Como No Si Te voy a Pagar 9000 9000 Opciones ¿Qué estrategia Cambio Tío Que no puedo Cambiar Ninguna Estrategia No puedo Cambiar Nada Bueno Puedo Puedo Meterle Los Trece Caramelos Raros A Un Pokémon En Concreto Que sea Bastante OP Pero Pero No Seguimos Sería Hasta Raptor Porque Es El Que Puede Volar Y Todo El Rollo Y Util Y Ponerle A A Ver La Cinta Focus A Ver A No Nos Pongamos Nervios Objeto Va Ser Objeto La Cinta Focus Iría Hasta Rápido Joder Con la Que Acabe Concha No Acabe Concha A Ver Vale La Cinta Focus Pasta Raptor Infernape Vamos A darle De Objeto Una Vaya Sidra Joder Que yo Lo que Quiero Es pasársela Tío No me Toques Pelota Vale Sacrificios En vano Voy a cambiar Una cosa A Luxray Le voy a cambiar El cascabel Concha Se lo voy a cambiar Por restos De Stuntan O le pongo Restos A Infernape Y Y Luxray se queda con su cascabelito. Y Tutanko, la Vaya Sidra, que igual le vale en algún momento. O mira, por ejemplo, a este. Las gafas especiales que me pueden servir para poder revivir algún Pokémon. Y vamos a ver, bolsa. Caramelo raro. Usar este raptor. Vamos a ver cuánto caramelo. 12, vamos a darle 10. By the face. 76, mayor que Luxray. Y el caramelo este se lo quiero dar. Ah, mierda. Es que ahora no tengo, eh. 69. Bien, va a prender en viteígne. Perfecto. Vale. De las GMT realmente creo que no cambiaría nada. Porque Tropio al final no hice nada con eso. Y ya está. Entonces, ahora sería ir. Y está de primero Luxray. Seguir con Luxray y hacer el chispazo al espíritu. No cambiarlo. Eh, a ver. O sea, esto es un experimento. Y es un experimento largo. Eh. Vamos a ver si esta es la buena. Venga, chicos. Y como me toquen los huevos y pierdo otra vez. Lo que voy a hacer es. O sea, te juro que voy con Rayquaza nivel 100, eh. Va a ser un combate no tan balanceado, eh. Porque yo quiero pasármelo normal. O sea, con mis Pokémon y mis cosas y tal. Pero es que me están obligando a usar otras cosas. Así que es culpa de Cintia. Y de la guía de los Pokémon. Sí, sí, tú asientes y hazme crítico. O es lo que te salga los huevos. Muy bien. Paralizaste. Me hace un poco de daño. Bueno, ya me empiezan a cambiar las cosas. La sopinca esta. Entonces aquí tenemos un poco de problema. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Igual no es tan problemático. Vamos a ver. Me tengo que sacar. Y poner a Tropi. Me baja la velocidad. Recuerda que es una valla sidra. Y vamos a ver si no me falla. Yo veo hoja de los huevos. Bien. Vale. Perfecto. 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 Vale. No me lo esperaba, pero bueno. Amilioti. Cambiamos de Pokémon por Luxray. Sabemos que lleva la Llamafera. Que se va a quemar. Esperemos que no nos queme a nosotros. Para escaldar. Pero es que mirad el nivel. Es 63 y yo 74, tío. Que le doblo 10 niveles. Vale. Que horror. Vale. 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 Infernoite. Que si le uso Vitein. No hay más de daño. Pero bueno. Vamos allá. Uno afuera. Total, cuando me coja Lucario me va a reventar de arriba a abajo. Cambiar de Pokémon. Vamos a poner a nuestro Luxray con chispazos. Me quedan dos chispazos. Pero de todas maneras, no creo que me quede mucho. O sea, que lo vaya a usar. Vamos a ver. Uy, Dios. Le quedó un puto PS por lo menos. Cago en la puta valla. Y en el restaurar todo que usará ahora. Pero no tengo. Eso ya trrrrrr. No tengo. Rayo carga que nunca funciona por así. Vale. Perfecto. Ay, cambiar. Vamos a cambiar a Infernoite. No sé si es que en Viteinio tiene prioridad. O que al estar de nivel alto tiene prioridad por ahí. No lo sé, la verdad. En Viteinio debería cargármelo porque antes lo hice. Bien. 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 No, mira, te voy a seguir luchando. Pero me vas a petar ahora. Entonces me voy a quesar un poco otra vez. Me voy a meter un Viteinio. O sea. No, no. No le voy a meter nada porque me va a reventar. Pero bueno. Vamos con Floatzel que me lo va a reventar también. Pero bueno. Participar es importante por lo visto. Rayo y hielo. Escapé de manganilla. ¿Y cago en? Bueno. Usé una valla para que el rayo hielo no le hiciera tanto daño. Si te congelara, cabrón. Pero no. Si usara danza espada ahora o algo, tío. No, terremoto. Va por saco. Venga. Bueno. Creo que llegó el momento de estar Raptor. Le bajo el ataque. Para Osado. Rotrabun. Bien. No nos hace mucho por el tema de que todavía no se ha agufado. Y de que yo le baje el ataque. Ay, Dios. Qué nervio. Tengo que matar eso como sea. Venga. Por Dios. Está Raptor. Tu puta madre. Ay, perdón. Me pongo nerviosa. Debería tener dos tiros. Yo debería tener dos tiros. ¿Sabéis? Debería tener ahora poder hacer otro pájaro osado y reventarlo. Pero no. Pero no. Me usó Carra Dragón porque le salió del... Un Winnie. A ver. Yo puedo envenenarlo. O no. Bueno, pero no es momento. No es momento. Tropius, vete. Venga. Tengo que revivir y dejar como una castañuela a este. Pero me va a fastidiar un poco, ¿eh? Joder, que le quedaba un fisco de vida. Me cago en sus muertos. Claro, la danza espada ahora. El ataque ha aumentado mucho. Y tu puñetera madre también. Fuera de golpe directamente. Vuelvo con este raptor, ¿eh? Lo malo es que ahora sí está bufado. Pero con la intimidación le vuelvo a bajar un poco el ataque, aunque sea. No del todo, pero un poco. Y voy a seguir con pájaro osado. Debería aguantar. Porque ahora estoy sin más nivel y todo el rollo. ¡Bien! ¡Está raptor! ¿Qué tal la mierda? ¡Barncho, me quedé hondo! ¡Oh, Dios mío! He ganado la liga con mis Pokémon. Sin usar Pokémon chetao. Bueno, chetao. Lo de poner el caramelo raro. Hasta rato no cuenta. Como tenga que luchar con alguien más, me mete un cabezazo contra la pared. Porque es que agüita. Me complace poder participar en la coronación del nuevo campeón decimo. Adelante, sube al ascensor. ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo creo! Me costó la puta vida. Ha sido la puta hostia. Cuatro veces. Cuatro. Me quedé hasta ronco los nervios. ¿Ya veis? Vamos a sacar la capturita, hombre. ¿Qué tal la mierda? ¿Qué tal la mierda? ¿Qué tal la mierda? ¿Qué tal la mierda? Carraptor eres el mejor. Fluxa, tú también hiciste tu trabajo con Rayo Hielo, ¿eh? Y tú eres el Pokémon sacrificado. Buena, Infernaid. Con tu invite a Igneo. Y gracias por participar, Stuntank. 36 horas. ¿Qué tal la mierda? Seguí otra capturita ahí. ¡Uy! Me lo pasé, por fin. Qué guay. Qué nostálgico. Bueno, chicos. Un aplauso. Para mí, por favor, gracias. Que me he dejado aquí el cerebro pensando estrategias. Al final lo he logrado. Me hicieron unos dreamflings de esos volando. Y por cierto, todavía no lo tengo capturado. Los viernes es cuando estamos. Y por fin. Por fin. Lo he conseguido. Creo que más adelante. No ahora. Pero ahora jugaré tranquilamente el Poké. Intentaré conseguir lo que yo pueda. De Pokémon y tal. Pero si me veo apurada con algún Pokémon en concreto. Pues ya os pediré. Ayuda a vosotros. Espero que podréis ayudarme. Y nada. Que ha sido un placer poder compartir con vosotros. Pues mi pequeña aventura. Desde pues a trocitos. Y la liga Pokémon. Aunque fue un poco pesada. Pero por fin. A ver. Lo que es el juego. O sea. Como digamos un pequeño resumen. Mientras se va viendo aquí los créditos. El juego a mí me ha gustado. A ver. Olvidémonos de los glitch. Olvidémonos de que. Compras el juego. Y tienes que actualizarlo. Olvidémonos de eso. Centrémonos en la jugabilidad. De gráficos. Yo lo he visto bien. A mí me ha gustado. De jugabilidad. Me ha gustado. La liga Pokémon. Al final. Me tocó los juegos. Cynthia. Pero por una parte. Es como un reto. Entonces. Es como. Oye. Pues no está tan mal. ¿Sabes? Piensas eso. Y a mí me ha gustado. Sobre todo. El tema de. Poder pasármelo. Aunque haya. O sea. Visteis que yo pude conseguir Pokémon. Con. Signing. Y rollos raros. Pero no los utilicé. Sino. Un Luxray. Nada más. Un pequeño Luxio. Bueno. Zinx. Era un Zinx. Un pequeño Zinx. Que lo evolucioné. Y. Ha vivido conmigo. Las aventuras. Entonces. Todos estos Pokémon. Han vivido conmigo. Las aventuras. El Stuntank. Que me pasaron. Era nivel alto. Y yo lo crié. En la guardería. Y. Pues. Lo tengo. Desde nivel cero. O sea. Desde que era un huevo. Lo evolucioné yo. Y todas esas cosas. Hace que merezca la pena. Ay. Qué guay. Hace que merezca la pena. El jugarlo de cero. No. Que te lo pongan todo masticado. Todo fácil. Silón. No. Que por ejemplo. Yo podía haber ido a la liga Pokémon. Con un Rayquaza a nivel 100. Un Palky a nivel 100. Y no sé cuántos Pokémon a nivel 100. Y no. Fui con mi Pokémon. Es mi historia. Entonces. Eso es lo que mola realmente de Pokémon. Quedaros con eso. Eso es lo que mola de Pokémon. Y es por lo que sigo. Jugando Pokémon. Así que. No olvidéis que. No olvidéis que. Pokémon. No es solamente. Crear Pokémon Shiny. Buscarlo. Completar una Pokédez. Luchar. Tiene muchísimas más cosas. En varios juegos. No es que tenga una historia compleja. Ni una historia tal. Pero. Pokémon es Pokémon. Seguirán pasando los años. Y a mí me va a seguir gustando Pokémon. Pokémon. Porque es muy especial para mí. Y sobre todo eso. El poder. Realizar. Llegar al final. Del juego. Con tus propios Pokémon. Con esos que criaste. Y porque te gustaban esos Pokémon. Y los elegiste a ellos. Entonces. Para mí. Realmente. Eso es lo que me mola más. De Pokémon. Qué bonito. Aquí están los tres. Las tres mellizas. No. Supongo que habrá que ir a capturarlos. Y todas esas cosas. Pero bueno. Poco a poco ahora. Ahora viene el Poké. Y aquí vengo yo. Me cambiaron de ropa. Porque no les gustaba la que yo traí. No lo sé. O es que es así. Fin. Aquí termina. Lo que es la liga Pokémon. Y la primera aventura. De Pokémon. Perla reluciente. Digo. Ay. Se me quedó ahí en fin. Guau. Sé que es un vídeo largo. Chicos. Pero. Para mí. Merece la pena. Poder compartir esto con vosotros. De verdad. Aquí estoy yo. Con mi ropita cheta. Mis Pokémon. Mis campeones. Mis campeones. No sé. No le ha mirado mucho. 88. Tengo capturados. Algo es algo. A punta neva, me di Aquí arriba Mi querido Starraptor, campeón ¡Qué frío! ¿Dónde se habrá metido el niño, eh? Pero yo soy un elegido Un elegido de ahogado en la nieve, aquí No sé dónde está el pengüey Que tenía que montarme en no sé dónde En Punta Neva Ah, aquí ¿Será? Bahía Gresca Vale Va velocidad, eh La biodramina Al final hay un volcán Dice que lo más profundo de ese volcán hay un tesoro ¿Y qué pasa con eso? ¿Quieres decir que si yo encuentro el tesoro Primero me convierto en el mejor entrenador? Pues sí, escuchadme bien Corín Y tú, como te llames Me haré con el tesoro antes que nadie Pero primero voy a la torre de batalla Nos vemos Voy a llevar más inquieto, ¿no? Sí, tío Me llamo Bulgur Jesús, Bulgur Y ya te digo que ese tío no puede vencerme ni en sueños Pero parece que ese paquete de entrenador y tú os conocéis Deberías ir tras él y decirle que no subestime el volcán Eso sí, te aconsejo que antes vayas a entrenar a la torre de batalla Si no, dudo que tengas alguna posibilidad de llegar al volcán Nos vemos Pues vale Vale, vale Guay Aquí no hay nada Aquí hay un centro Pokémon Una chica Aquí voy a ello Bueno, pues me he llegado de aquí, hay cosas nuevas Pero los que me van a entrar de la región No, los que me van a entrar del mundo se reúnen aquí Pero bien A ver, estoy mirando un poquito por aquí, indagando esto Joder Y hablar con el hombre Ya, 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 ya Dejame hablar con el hombre Me fui sin saludar al señor Suena a sobrevivir Agüita Nada, una vez pasado lo de Cynthia Todo, todo liso What the hell Pues vamos a ver Aquí voy a entrar Hay que comprar Porque es que no No tengo nada Hola señora Gracias Sí, me gustaría comprar Mira, yo te digo Uno, restaurar todo Me viene de verlo Y Ultra Ball Tengo 35 Revivir 11 Realmente es que lo que me hacía falta Era una puñetra Dorar todo Gracias Ahí hay gente también Y tal Zona de combate Estos que batalla Y estos que son Vale Estas son nuevas Entonces Os voy a la torre batalla Y por aquí Que me espera Coño Que asco ahí yo sola Nada Tengo que Por ejemplo Para pasar por aquí Para arriba Tengo que completar La Pokédex O ir aquí A la torre batalla Que es el Por qué batalla El lugar para entrenar Que realmente No sé qué Ni qué no es Bueno Pues El tema de la Pokédex Ya os digo Si es para ver Los Pokémon Y tal O sea Ahora queda Registrar Lo que se pueda Por ejemplo Crobat Roserade Estas cosillas Pues si puedo Haciendo yo Rampardo Sieldon Que creo que no se consigue En este juego Manchaps Si no es Intercambiándolo Como que no Purmi Wormadam Este sí Lo puedo conseguir Y tal Vespiquen Este no sé cuál será Pero creo que es Evolución de Cherubi O no No sé Era Cherri No sé qué No me acuerdo Hercro Ipong Ambipong O sea Esto por ejemplo No sé si se puede encontrar Aquí Por ejemplo Doya Lavita Y Y me marca varios sitios Aquí por ejemplo Con miel Con miel Me marca que es como Con miel Por ejemplo No sé Realmente Os puedo repetir Que no sé Si en este Poké Hace falta Nada más Verlos O registrarlos Todos Sabes Detenerlos Porque verlos Me quedan por ver Algunos Pero Tener Aquí ¿Quién coño va aquí? Bueno no sé Hay Pokémon Que puedo conseguir Yo por mí mismo Obviamente Pero mirad Aquí tengo tres Que no tal Dialga Porque Manapi No sé Si aquí cuenta Este Shining Pero bueno Evaluación De la Pokéde Bueno pues Pues eso chicos No sé si habrá algún regalito No O sea Así no Y pues Nada Ya me pasé La liga Pokémon Ficha de entrenador Medallita Y el reverso Y también habrá que probar Aquí lo de Excavar A ver si por aquí Hay otra cosa Diferente Así que Nada chicos El video este Se hizo un poquito Largo Pero bueno Mereció la pena O por lo menos Para mí Para compartirlo Con vosotros Ya que bueno Creo que De Pokémon Perla Reluciente Creo que sea Lo último Así que comparta Porque ya después Lo haré yo En plan Jugaré yo Y seguir jugando yo A cierta Rebatalla Y tal Y completando Las Pokédees Poco a poco Mientras Juego otro tipo De juegos Entonces Espero que os haya gustado Que bueno Este rato Porque la verdad Es bastante Es una hora Y a lo que llevo Grabando Os haya gustado Y que lo hayáis Pasado bien Yo no me lo pasé Muy bien Al principio Con Cintia Pero bueno Al final Cuando gané Sí Así que Nada chicos Espero que os haya gustado El capítulo Y Bueno el capítulo La serie Pequeñita Que he hecho De Pokémon Perla Recruciente No sé Si quizás Vamos adelante Haga algo Compártame Más con vosotros Pero La verdad Que Yo para mí Es un juego Que merece la pena Comprar Y merece la pena Jugar Pero eso Sin glitch Sin usos De nada Sino jugar Con propios Pokémon Capturados Leveados Por ti mismo Y con el esfuerzo Que eso conlleva Vale Que a lo mejor Hayas conseguido Nos cuantos carámelos Raros Extra Y te los tomes Y ya está Y por cierto Si seguramente Me conectaré Con Pokémon Perla Pero para regalaros Algún Eevee Por ejemplo O alguna cosita así O algún Rayquaza O algún Pokémon así De estos que tengo Saini Cuando lo del glitch Y eso Pero ya avisaré Y eso será Más bien en un directo Entonces Pues nada Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta aquí Y nos vemos En otro vídeo Cuidaros mucho Con Pi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!